Hola, soy el Dr. Enrique Leobal Ureña Bogarín, delegado del IMSS en Quitamano. Sobre el trágico accidente ocurrido el lunes 10 de julio en el Hospital General de Zona Número 18 en Playa del Carmen, me permito informar lo siguiente. Ante todo, el Instituto Mexicano del Seguro Social lamenta profundamente el fallecimiento de la menor y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares. La menor de edad ingresó el pasado domingo 9 de julio con diagnóstico de dengue y algunos signos de alarma, según una adecuada atención médica durante su estancia con evolución médica positiva. El día de ayer, 10 de julio, alrededor de las 22.30 horas, al ser trasladada el elevador al área de hospitalización, el elevador presentó una falla y la menor sufrió una presión que por lo mismo terminó ocasionando su sencilla pérdida. Es importante informar que el mismo día de ayer, previo al accidente, se reportó la falla del elevador a las 13.10 horas. Se hizo el reconocimiento de la empresa encargada del mantenimiento, Citraven Transportación Vertical en México, SADCB. Aproximadamente a las 16 horas, se presentó el técnico designado por Citraven para la realización de las actividades correspondientes al diagnóstico y mantenimiento correctivo pertinente. Siendo aproximadamente las 17 horas con 10 minutos, se puede observar en los videos de las cámaras que se retiran los técnicos de dicha empresa sin dejar señales ni barreras que impidieran el uso del elevador, sin notificación alguna y sin señalización de restricción alguna en el uso del mismo. Posterior a los eventos de la noche, el hospital dio aviso a las autoridades competentes, con las cuales colaboran en la investigación, brindando las facilidades necesarias para que las acciones correspondientes se lleven acá. Los elevadores del Hospital General de Zona 18 son de marca ITRA y fueron adquiridos en mayo de 2016 mediante un procedimiento de licitación pública internacional en el que se adquirieron 181 elevadores de la empresa Construcciones Arive, SADCB, en participación conjunta con Abastecimientos y Servicios Industriales de Todo, SADCB, por la cantidad de 558.6 millones de pesos masivo. A partir del mes de febrero de este año, el IMSS de Intanarro contrató el servicio de mantenimiento preventivo a cuatro elevadores ITRA instalados en el Hospital General de Zona 18 con la empresa Transportación Vertical en México, SADCB, mediante licitación pública. El IMSS continuará realizando una investigación exhaustiva y colaborará plenamente con las autoridades estatales responsables para deslindar toda responsabilidad. Seguiremos reportando sobre el avance de las investigaciones.